Hola solaperos, solaperas, solaperes, ¿cómo andan? Hola Lauri. Hola Nati, hola solaperos, ¿cómo están? Acá de nuevo con la solapa 2021 arrancando nuestra quinta temporada. Así es. Aquello que empezó como un sueño, como un delirio. Tomándonos una cervecita por acá cerca. Así que bueno, nuestro primer programa tenía que ser especial Nati, miren Nati cómo se me vino con el chale. Nuevo look. Tenía que ser especial, entonces elegimos a nuestra reina, es una de nuestras reinas. Aurora Venturini, mostranos a la cámara. Con nosotros los Caserta. O sea, una obra impresionante. Ahora les vamos a contar un poquito, pero pará, antes tenemos que decir dónde estamos. Estamos en la terraza de la librería Dain, acá en Tames, 1905. Vinimos a hacer la solapa acá para estar juntas, porque la idea era tratar de retomar el ruedo de la solapa estando juntas, no que podamos dialogar. La verdad que el año pasado lo pudimos sostener y bueno, felices por haber podido continuar con la solapa, pero bueno, no es lo mismo estar acá donde podemos conversar e intercambiar entre nosotras que estar acá en su casa. Interrumpirnos. Interrumpirnos, reírnos, porque antes nos tomamos un café, no, estuvimos acá riéndonos. Así que extrañamos mucho esto. Yo estoy muy, pero muy contenta de volver de esta manera. Así que bueno, felices. Felices. Gracias a Dain, a Andy, a Marisa, bueno, que siempre nos reciben. A Juli, la librera. Juli, obvio. Lo único que no está Malibú. Es verdad. No va a estar Malibú. Hoy decía, me la trae, me la llevo en el auto, pero después decía, vamos de vivo, tener que estar acatadita, porque acá Malibú hace estragos, se va para todo el lado, me muero. Así que una lástima que Malibú no nos va a acompañar, pero bueno. Por ahora, vamos a ver. Con la esperanza de que... Tal vez un día me la traiga en el auto y la tenemos aquí un ratito con la soga. Bueno, qué obra, qué novela, qué novela. Bueno, con Nati decidimos empezar por esta obra de Venturini hace poquito, dimos un taller con Nati sobre Aurora Venturini y quedamos como emocionadas, ¿no? ¿Y por qué elegimos nosotros los Caserta? Porque es una novela de la cual no se habla tanto cuando se habla de Venturini, siempre se habla de las primas, se habla de las amigas, que es el último libro que se editó de ella, un libro póstumo. Como que tuvo un resurgimiento Aurora Venturini a partir de la revisión de las primas portusqués y de la edición nueva de las amigas, digamos, ¿no? Y Nosotros los Caserta es una novela que Aurora Venturini escribió, escuchen, año 1969, ¿sí? Quiere decir que en ese momento Aurora Venturini era, digamos, alguien totalmente desconocida, que editaba sus libros de manera... Independiente. Independiente. Y recuerden que ella salta, digamos, a la fama o al reconocimiento a partir del premio Nueva Novela Página 12 en el año 2007, ¿sí? Entonces esta novela, para mí, lo que tiene Nati de interesante es que tiene un tono muy similar a las primas y a las amigas, muy en línea, el clima, esta protagonista en primera persona, ¿no? Esta protagonista... Chela. Chela, donde, bueno, esta marca Venturini que une lo monstruoso con lo existencial y, sin embargo, es una obra escrita en el año 1969. Lo repito, para que tengamos conciencia de que como es el lenguaje disruptivo de Venturini, una cosa es haber sido premiado en 2007 y otra es haber sido premiado en 1969 en Italia y doblemente, ¿no? Premiada. Es decir, que alguien en Italia y no en Argentina advirtió, ¿no? En Italia tuvo dos premios, parece, esta novela. Exacto. Pero lo que digo es, fíjate cómo en ese momento alguien advirtió que esta prosa y esta manera de contar eran realmente, ¿no? Futuristas, casi. Sí, algo novedoso, ¿no? Porque irrumpe, irrumpe con lo que es la escritura, con el canon, ¿no? Digamos, de la escritura. Así que... Contanos un poco de qué va. Cuenta un poquito de qué va. Chela es la protagonista. Para mí es una... Nosotros las casertas, yo lo leí hace tiempo. De hecho, este es un libro que yo tengo... Esta edición es del 2011 y a mí siempre fue una novela, a mí me pareció suprema y nunca entendí cómo no había tenido éxito esta novela. Yo la leí hace tiempo y ahora la volví a releer este verano. Y la protagonista es Chela, que es una especie de yuna, digamos, pero es distinto, porque, a ver, nada que ver, porque en realidad yuna en las primas tiene un lenguaje como disruptivo, esto de las comas, que ya lo hemos visto y, digamos, lo hemos comentado en nuestro vídeo donde hicimos las primas. Pero acá Chela no es eso, digamos, ¿no? Pero sí comparte como esta cuestión. Hay algo de la cosmovisión Venturini que igualmente está en este libro, ¿no? Acá Chela no tiene esa cuestión, digamos, disruptiva del lenguaje, pero sí es también una niña adolescente donde es súper dotada, donde la madre también tiene una mirada completamente peyorativa con ella, le dice cataplasma todo el tiempo. Claro, y ella empieza a escribir, ¿no? Vieron que yuna pintaba. Bueno, Chela escribe, escribe y gana y empieza a ser premiada y a ser reconocida. Y ella también decide, digamos, un ambiente familiar también con mucho odio. Bueno, donde tenía además, hay una primera, una hermana mayor, donde es como la luz de los ojos de los padres y hay un hermano menor. Después viene Chela y un hermano menor que es deforme. Que encima la culpan a ella de la deformidad del hermano. Eso es tremendo. Tremendo, ¿no? O sea, ese es el contexto, digamos, en el que nace, en el que se cría, digamos, Chela. Entonces, Chela decide viajar después, siendo adolescente, ¿no? Decide viajar a Sicilia y encontrarse ahí con su tía abuela Angelina. Y la tía abuela Angelina, enana, por cierto. Bueno, también ahí como que le da una contención de amor y, bueno, luego ahí acontece un poco el resto de la novela. ¿Qué iba a decir? Chela venía como de una clase social alta, ¿no? También. Y, bueno, y se va a esta Sicilia y ahí se encuentra, digamos, con otras cosas, ¿no? Con esta tía Angelina y comparte de su historia, ¿no? De su origen de allá, de Sicilia. Así que, bueno, a mí me parece que es una novela que, si la pueden conseguir, recontrarre, vale la pena leerla. Claro, porque quizás cueste un poquito conseguirla, pero vale la pena, ¿no? Yo pensaba, ¿qué es lo que? Recién mientras te escuchaba, ¿no? Digo, ¿qué es esto que realmente impacta cuando uno lee a Venturini? Porque es realmente una escritura que te toca el cuerpo. Yo ayer la llamaba a Nati y necesitaba comentar con alguien. Le digo, Nati, esto es maravilloso. Y estaba pensando, ¿no? ¿Qué es? Yo creo que, ¿sabés qué Venturini pone como al descubierto? Esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser amados, ¿no? Claro. Porque estos personajes, tanto Chela, ¿no? Como la de las primas, son personajes que son expulsados en primer lugar de la familia, pero después de la sociedad, ¿no? Son como estos bichos raros que están en el fondo siempre buscando amor, ¿no? Buscando que los amen. Por eso creo que por más que la novela es, digamos, muchas veces dislocada, yo creo que toca ese punto, ¿no? Que todos tenemos en algún momento de la necesidad de ser amados, ¿no? Bueno, un monumento para Aurora. Bueno, y felices de que ella nos acompañe en este primer día. Exacto. La verdad que Venturini, la que hicimos hacer como primer programa, ¿no? De este año 2021 que vamos a continuar con La Solapa. Bueno, y ahora sí los aviso, solaperos, acuérdense, nos tienen que seguir en nuestras redes, por Instagram, por Facebook, en nuestro canal de YouTube, La Solapa, nuestra página, www.lasolapa.com.ar, nuestros podcast que los encuentran en Radio La Desterrada, y nuevamente agradecemos a Adain, que es el marco precioso que tenemos hoy. Y síganos, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Yo salgo muy bien. Si te gustó, recomendalo. También podés suscribirte y dejarnos tu comentario.